Antes de empezar recuerda estar suscrito a este gran canal y activar la campanita y darle en recibir todas las notificaciones Así que cada vez que yo suba un nuevo video te avisara, ahora sin mas que decir vamos con el video Hey que pasa gente estamos aquí en un nuevo video mas para el canal esta vez de Fortnite Como sabrán en el capítulo anterior de Fortnite reaccionamos al evento final que fue bastante bueno la verdad Ahorita estoy, se que ya salió la temporada 3 hace un buen tiempo pero pues ya ven que yo con mi temática de subir video cada dos días Pues si lo voy a hacer, vale ya cambio lo que es la pantalla así que vamos a ver que nos espera Después de un buen tiempo están esperando esta temporada Vamos que nos da, que nos da, que nos da, que nos da Vale el vidrito Marita Midas El tiburón Midas corre Se va a poder sufrar en tiburones Ojo Es skin, es skin nuevas Ok Acuaman El skin del Aquaman Cuidado Vale Dios Yo creo que es ese lugar Eh Eh La ingeniera Ojo Y esa escopeta Oh Yo creo que es ese lugar Es la nueva agencia Acaso Y miren todo eso Un chapuzón de aventuras Vale el pase de batalla Bienvenidos a las olas Y a vuestra propia fortilla Lol Aquí podéis desbloquear desafíos y comprar el pase de batalla para reclutar a esta incansable cuadrilla de protomundos Este pequeño colizón es skin Dios que cosita Que rápido crecen Me he invitado a Ojo Man Me ha dicho que si También le pregunté si podía ponerse una camiseta y me dijo que no Y esta es Jules Vais a la ingeniera La ingeniera Junto a sus increíbles creaciones Explorad la fortilla para conocer a los miembros de la tripulación Dios que tanto hay Oh El paraguas personalizado Al final de la temporada no habrá ninguno como el vuestro Lol Dios mire se puede sofrir en tiburones Oh Hay vehículos Además de increíbles sorpresas Cuidado Lol ¿Vos es un meteorito? Ayuda a vuestro equipo de trozamundos Empezad a diseñar vuestro paraguas personalizado Conseguid 1500 pavos y mucho más Eh El bidón Regresó el bidón Vale Compramos el pase Vamos Conferno a comprar Vamos Eh ¿Por qué? Vale, pues por lo visto si se compró Vamos a ver que tanto hay Dios regresó el bidón A ver, vale, vale Desgastado Vamos a ver que tanto hay A ver Voltereta de héroe Perfecto ¿Qué más hay? Aletas airosas Uh Aquí tenemos nuestros 100 pavos gratis El paraguas que podemos personalizar después Una mochila Vale un camuflaje Bastante Bastante bonito Aquí está la canción del Tyler Más allá de las olas Ok Una pantalla de carga Hachas marinas Un destandarte 100 pavitos Una brújula Ah, es un gesto Ok Surcadora superior Vale Una a la delta Perfecto Mejora de adorno Nice Otra pantalla de carga Un graffiti Otro Camuflaje Perfecto Llevamos 300 pavos creo Jonesy buceador Oh Vale ya Tiburón Torpedo Vale Otro gesto Avisal Cascada Nice Estandarte Llevamos creo que 400 pavos Alas acuáticas Oh, está bastante bonito Oh Cabeza de No sé qué Lupido copiloto Hojas de león Está bastante bien Oh Y se pueden hacer hachas Así de dos O pico Vale más pavos Que cuadrado Pues ok Ah, miren Qué bonito Mejora de empuñadura Convergencia Oh Son las mariposas Que hacen grietas Pero con Con a la delta Flor infinita Vale Cuchillos Más pavos Vale Aquí tenemos a la ingeniera A la Jones Perfecto Más ingeniera Ok Fecha de Oh Descenso estelar Nice A preparar Mecanizado Ah, está más o menos Llaves inglesas Ah, miren Esos puede hacer Como dije Tanto hachas Así de dos Y picos Yeah Oh Oh Esta de la delta Está chido, eh Ahí tenemos a Boyager Una skin legendaria Para variar Laboratorio Venganza de Ohm Otro 100 pavos Ya no sé cuántos Pasos Vamos Vamos, vamos Vamos De puntitas De puntillas Mejora de tela Para nuestro A la delta Ok Estandarte Meca Meca pez Flotasburgo 100 pavos Aquí está Aquí está Miren Miren Que cosita Vale, vale Planeador Pez Gato Nube Ok Oh Miren La mochila Está bonita Está bonita Mente Miau Extra Vale Más pavos Ya no sé cuántos Vamos Vamos Fotón Oh Es como si fuéramos Un meteorito Nosotros Teclista Vamos a dejar Nuestras tonterías Vamos a seguir Bits en patines Oh Discos dentados Está muy épico Ese Ciónico 100 pavitos Caminante cósmico Está bien Más allá De cero Ok Mejora de parte inferior Desvanecimiento Ah Aquí está La mini luna Lo que estaba Filtrando De los teasers 100 pavitos Siona Es la que estaba Agarrando la luna En el teaser Vale Turista Cuchillas Cetrinas Oh Vale Un cruce de espadas De caballero Ok Otro gestito Fuera de órbita Vale Está Está Decente El baile Vuelo de caballero Ok Honor Vale Me cometa colisionador Oh Miren La delta Un meteorito Bastante épico Sello rojo Más pavos De mal humor O sea que esto está bueno Así por si llego a perder una partida O algo así Me enojo Con todos Mejora de colores de estela Ok Cuervo afilado Dios de dios Cuantos cuchillos Literal Afiladísimo Ah pero y también hay minuto color Me gusta Se nace de un pollo Escudo eterno 100 pavos Y las dos skins legendarias Caballero eterno Vale Ah Tiene más diseños O más No sé Colores Algo así Hola En dorada está bien Y con máscara El estilo adicional desgastado Ah este es el mismo chico que estaba en el pase Vale vamos a ver que más hay Vale vamos a ponernos No aquí no Eh De momento no Vamos a ver que más hay Vamos a ver que más hay Luego ya nos cambiamos de skin A ver Vamos a ponernos la del miausculos Vale Así que voy a No hay ningún modo nuevo Voy a jugar el refriega de equipos A ver que novedades hay Digo para no perder Nuevos trajes y estilos Sube el nivel para desbloquear Nuevos trajes de batalla Ok Completo desafíos para desbloquear estilos Completo desafíos de command Para desbloquear su traje Ok Vale Completo todos los desafíos de command Son 5 Aquí tenemos esta que es Comprando el pase de batalla Perfecto Jonesy Llega al nivel 20 de la temporada Ok Perfecto Aquí está Jules La ingeniera Ahí está Kit Llega al nivel 60 del pase de batalla Ah miren sus diseños En el de sombra o espectro Oh Interesante Vale Aquí tenemos al caballero este O a la caballera Y a Coaman Sin la playera O con el traje dorado Bueno Vamos a la delta personalizable Ok Aquí tenemos todos los cambios Que podemos hacerle Pero yo creo que eso Lo voy a checar después O sea después Yo voy a personalizar Mi propio paraguas Y lo que quiero es ver Cómo está el mapa O qué pasó Dios miren el mapa Todo eso está inundado Y hay nuevas localizaciones Por lo visto Porque me aparecen Con signos de interrogación Así que vamos a jugar A ver qué tal Dios El mapa Está prácticamente todo inundado Ya no está el tiburón Ya no están los lugares Donde estaban las armas míticas Ahora no está el tiburón Hay un torbellino Un remolino ¿Quién sabe qué es eso? Dios Pero ahora lo que tengo en duda ¿La tormenta seguirá siendo el Agua? ¿El como tsunami que vimos? ¿O ya será tormenta, tormenta? Vale, no sé Mientras voy a empezar a lotear Para poder intentar ganar Esto de La feria de equipos Ah, me cambiaron los controles Espérame tantito Que nada más recojo esto Cambio Mis destos Vale Madre mía, eh Una Minigun Legendaria En un cofre normal Bastante bien Bastante buen Cofre Para empezar Imagínense que esto fuera Una partida así En solitario Ahí tenemos escudos Suficientes Ah, ya tenemos buen loot Tenemos arma de corta Larga y media Nice Y ya tenemos nuestro escudo Al cien Vamos, tómatelo 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 Mejor aquí Aquí Vale Ya tenemos nuestros retos Que nos dan bastante experiencia Solo por tener Cien y cien de vida Y escudo Dios, miren Entonces ahí están Las balsas Que los protegieron No Shred Insurance Que es la Como Y estas cajas Oh, los comestibles Maíz Zeta El escudo Ya está listo Ok El picante Es para ir más rápido La manzana Me imagino que es para vida Exacto ¿El maíz Para qué será? Me imagino que también para vida Vale Perfecto Voy a ir al torbellino de acá Porque veo que tiene un Como Rayito hacia arriba Vale, perfecto Y por lo visto vi que le habían cambiado el sonido a las armas A ver Ah, no solo a esta A un fusil de ráfagas Dios, que repollo Un plátano ¿Cuántos consumibles metieron? Dios Vale, miren como están Todos los lugares protegidos Por las de estas balsas De la empresa Que Si cubrías tu casa Te Cuando pasara esto de la inundación Iba a ser que tu casa flotara Bastante bien Nada más quiero ver Cómo están las otras localizaciones Cómo está la agencia Más que nada Después de que explotó Vale, vamos, 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 vamos Corre, corre, corre Acá sigamos Ya Me eleva esto, ¿no? Pero podré volar O nada más me hace hacia arriba A ver Gira y gira Oh Vale, sí puedo volar Pero A lo mejor vuelo Porque estoy en lo de Reflega de equipos No sé si me permitirá volar En una partida ya Que no tenga que ocupar esto O sea, en solitarios O en dúos O en escuadrones Dios, ¿qué es todo este lugar? ¿El agua trajo todo esto? ¿O por qué hay como nuevos lugares? Vale ¿Y dónde están los tiburones? Que quiero a ver si puedo montar uno Dios, miren Todo es el suelo Cómo quedó ya después del agua Y hasta más pasto tiene Estas hasta algas va a tener Vale, vamos ¿Esto qué es? ¿Esto es parque placentero acaso? Sí, ¿no? A ver A ver si ya me Logra detectar Vale, no Este es parque Parque placentero Oh Dios, pero cambió mucho Con la inundación, ¿eh? Tiene sus casas redistribuidas Pero esto es como muelles ¿Qué serán? Vale, no puedo montar la grúa Es que como vi que había coches Y camiones Dije, a lo mejor ahora puedo montar Estos tipos de botes Y no tenía tanto las lanchas Que tenemos actualmente Vale, pero ahorita lo que necesito Es llegar a la zona Y ver cómo está la agencia Pero necesito el bote Que estaba aquí hace un rato Porque si no, no voy a llegar Y si llego, no voy a llegar tal Así que Vamos a tomarnos este pimiento Para llegar más rápido Vamos, mis músculos Cómetelo Corre, corre, corre Tenemos el bote Y nos vamos a los puntos nuevos También he visto Que algunas armas Las han vuelto a meter al juego Pero todavía no sé muy bien cuáles Lo iremos averiguando Conforme vayamos avanzando Aquí en Fortnite También conforme vayamos Incoqueando nuevos lugares Lo que no sé Es si todavía seguirán Las armas míticas No sé si sean las mismas Pero a lo mejor Que estén en diferentes localizaciones Ahora ya a lo largo De los mapas En los lugares inundados Déjame pasar Dios, salí volando Recorre, súbete Vámonos Vale Otras más casas flotando Dios Esto es este ¿Cómo se llamaba? No recuerdo ¿Cómo se llamaba este lugar? Carretes comprometidos ¿No? ¿Sí? ¿Lo ves? Es que aquí está La pantalla esta grande A ver Para el cicarrete Es comprometido Aquí está la nueva agencia Miren eso Y ahora hasta barreras Puso para evitar El paso del agua Wow ¿Seguirá aquí la bóveda? ¿Seguirá aquí el tambor de midas? Para empezar ¿Seguirá midas aquí adentro? Vale Dios Es como una fortaleza Wow ¿Qué cosas van a planear aquí? Por Dios Si ya de por sí El evento De la máquina De esta Doomsday O del dispositivo este Ya hizo bastantes cambios En el mapa ¿Qué es lo que podrán hacer ahora? Y para empezar más Para que nos respondan Las preguntas que teníamos Sobre el evento ¿Sobre quién es esta Janice? ¿Por qué está Jonesy Ahí en En esa oficina? ¿Qué es esa oficina? ¿Qué tenía que ver El plan de De midas Con esto? O sea Todo, todo, todo En general Vamos a ver si podemos matar Alguien de una buena vez Porque No hemos encontrado A nadie Y lo matamos así Con nuestra Minigun Vamos Corre, 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 corre Vale Aquí hay uno Venga Muere Vale, perfecto Eliminado Me quito bastante vida Pero ok ¡El fusil de casa! ¡Oh! Vale, ahora nada más Quiero ver Si sigue igual Como en las temporadas pasadas Como en el capítulo anterior Oh, si es diferente Que ya ven Para el fusil de ráfaga Le cambiaron el sonido A ver Ok, a ver Déjame darle Le di, ¿no? ¿Qué pasó, árbitro? De esa debió contar Pero por lo que vi Es que no dispara A donde tú estás apuntando Ok, miren Ahorita voy a checarlo Miren Ese tipo sigue parado A ver Le intento apuntar Eh, como que Sí apunta A donde quieres Y como que no Se ve un poco el sueco Siento yo Eh, no importa Lo iremos probando Y porque hay que irnos Acostumbrando a esta nueva temporada A los cambios A las armas nuevas Más que nada Todo esto de la inundación A ver qué tan Qué tan bueno Qué tan malo puede ser Porque a mí honestamente Esto es tan ¡Uy! ¡Dios! Meito infeliz Vale, reaparecemos Continuamos con la Mucho, mucho más tarde Vale Estamos a punto de perder ¡Ah! Es que no veo a nadie ¡Ah! Vale, perdimos ¡Ah! No importa Lo bueno es que esta no es una partida Así en solitario Ya tenemos nuestras primeras Tres recompensas Volterta de héroe Aletas saidosas Y 100 pavos Pues así que bueno gente Lo voy a cerrar por aquí Un video bastante bueno Reaccionando a la temporada 3 Ya teníamos un buen tiempo Sin Sin tener Cambios en la En Fortnite Han llegado Y pues yo creo que han sido Bastante buenos Si les ha gustado este video Denle un buen like Suscríbanse Activen la campanita Para más videos de Fortnite No sé por qué no me deja cambiar Mi gesto ¡Fuck! Espero pronto poder traer Ya un video Ganando mi primera partida Recuerden seguirme Mi página de Facebook Y mi Instagram Oficial que estará Aquí abajo en la descripción Y sin más que decir Yo soy RishiGamer Y nos vemos Hasta la próxima ¡Y adiós! ¡Suscríbete!